Tiene la palabra para una cuestión de privilegio el diputado Álvaro de la Madrid. No discutan, por favor. Gracias, Presidente. La cuestión de privilegio que voy a plantear está dirigida contra el Presidente de la Cámara que hoy no puede estar por motivos de público conocimiento y se encuentra ausente. Y tiene que ver con la poca y nula predisposición que ha llevado adelante en estos meses para que el Parlamento funcione en plenitud de manera presencial como corresponde. Voté en contra de las sesiones virtuales porque nunca le creí al Gobierno. Advertí en esta Cámara que esa medida... Discúlpeme, Diputado. Diputado Amoró, no hay interrupciones en el segmento de las cuestiones de privilegio. Que termine la... No le doy una interrupción, Presidente. Termine, Diputado, su cuestión de privilegio. La cuestión de privilegio, decía, tiene que ver con la nula predisposición del Presidente para que la Cámara funcione como corresponde en plenitud. Sostenía y decía que nunca le creía al Gobierno que el mecanismo de las sesiones virtuales no era por sanidad, era una cuestión política. Y era una cuestión política para sacar bajo este mecanismo las leyes duras de negativo e inconmensurable impacto institucional para que Cristina Kirchner pudiera llevar adelante su cometido. Se ha levantado la cuarentena y el aislamiento. No hay restricciones para circular en el seno de la sociedad. Está volviendo el colegio. Habían vuelto los casinos, primeros que nada. Está volviendo a la normalidad todo. Volvió el fútbol, volvió el teatro, volvieron los gimnasios, hasta misas hay en el país de manera presencial y nosotros seguimos funcionando bajo la metodología virtual. Debemos retomar la presencialidad. Debemos recuperar las funciones del Parlamento que han querido inoperativizar y desnaturalizar, menguando el rol del Parlamento, avasallando y silenciando a la oposición y a las voces críticas. Esto es una farsa. Yo no estoy en contra de la modernidad ni de la herramienta. Pero esto no se puede disociar de las manos en las cuales está. Mire, desde Juntos por el Cambio hemos planteado durante todos estos meses que debíamos recuperar la normalidad. Presentamos notas. El 1 de septiembre asistimos a la Cámara, nos dijeron que no estábamos. Presentamos notas para que la sociedad advierta que lo representamos y que no estábamos dispuestos a votar las leyes importantes bajo este mecanismo. Pero tuvimos que votar porque el presidente de la Cámara sigue de manera obediente las decisiones de la vicepresidente que es quien manda y quien gobierna. Tuvimos que votar un traje a medida de Cristóbal López que se llamó una moratoria. Tuvimos que votar el presupuesto. Ahora nos quieren hacer votar el impuesto a la riqueza. Y yo les digo dónde quieren terminar esto, quieren terminar para que Cristina pueda sacar la reforma judicial y poner al procurador que quiera, como mínimo. Y si pueden seguir, van a intentar seguir bajo este mecanismo. Señor presidente, no podemos permitir esto más. Los diputados nacionales somos trabajadores esenciales, debemos trabajar como cualquiera. Exigimos normalizar el Parlamento de la República. Y si no vamos a ir a la justicia, es una vergüenza que tengamos que ir a la justicia para que el Parlamento funcione como lo dispone la Constitución Nacional. Muchas gracias, presidente. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.